Buenas, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, qué tal la amaneció, bien, todo bien, todo en calidad, mango, saber, no estoy diciendo mango con vos, ella me dijo que allá yo voy a ir a tren en su casa, por qué no me cuino a tren, me dijo que usted me iba a venir a tren, sí, doña Catarina, pero como él me dijo cuando venimos, entonces me va a regalar mango, se acercó ahí, entonces yo le dije, ah, vamos pues, le dije yo junto con el otro muchacho, los dos se fueron, ve que yo sí le había dicho así a usted, pero ya a la hora ya no quedamos en nada. Pero no me dijiste si mango le vas a entregar a ellos, solo te lo voy a llevar, me dijiste. Ellos fueron a recogerlo, lo fuimos a botar todavía, doña Catarina, él dijo que le iba a traer a usted. No es a tu modo que haces así, yo lo pedí, yo me voy a ir a tren. Ya a vos, que vos venís a tren, ellos los dos. Pero si no se fue a hacer nada malo Tomás, o sea, él los va a traer normal, y ya de ahí, yo hasta le di la bolsa, para que se los trajera a ella, porque yo le pregunté, le va a llevar a doña Catarina, porque yo sí me acordaba que ella había pedido. Entonces yo lo pedí, pero yo lo voy a ir a recoger, yo lo voy a ir a tren. Pero doña Catarina, ¿qué tiene que romper? Simplemente que no lo quisiera llevar a la señora, porque iban a hacer algo por eso. ¿Cómo vamos a hacer algo? Por eso, que hasta para taparle la boca a la señora, mango le trajeron. Ay, no. ¿Se que insinuas que estuvo quebrado con don Pedro? Sí, con don Pedro. El Tomás también no mide sus palabras. Hoy no entró ya Catarina, va que no entró, ni en el sofá, ni en el sofá. Yo solo le botó los mangos ahí y nada más, y se los dio. Ahí está Lucía, ¿no está su sobrera? Ajá, que le pregunte, mire. Sí, porque ella le bajó los mangos. Ella bajó los mangos. ¿Has suicidado de don Pedro? No, pero espérense, tía, porque yo le voy a decir algo. Por eso vaya que me llevaron a mí, para que yo vaya a ver algo, si no le está poniendo los cachos de don Pedro a usted. No, mentira, porque el don simplemente le dijo comer mangos, comer mangos, y no vas a decir nada, a mi mujer le dijo por él. Sí, yo no me vendo, yo no me vendo, porque si, lo que me den, no. Porque junto te fuiste con él, a mí dijo ella ayer, que yo te venga a traer, me dijo, y yo ahora ya no me vine a traer, ya usted le vine a traer a usted los dos. Sí, porque yo se la llevó a poder dar y usted también. Por eso para evitar el calor, porque hay calor, mucho sol. Más que hay sol, más que hay calor, tengo que ir, porque yo. Pero ella quería ir, ella no quería que fuera don Pedro. Pero él quiso ir también, doña Catalina. Pues que lo come, o lo comes con él, pero yo ya no lo voy a comer. No, porque yo tengo un montón allá en la casa, puedo ir a comer lo que tengo allá. Pero si tienes un montón, ¿por qué no a mí me llevaste? Pero doña Catalina, usted quería mango, vaya mango le trajo don Pedro. Pues come con él. No, porque don Pedro dijo que era para usted. No, para mí no, no me necesito nada. Yo no estoy escuchada de tanto comer mango allá en la casa. No me necesito su mango, don Pedro. Vaya, dígale a él, porque él fue el que dijo que le iba a traer. ¿Cómo es el que dijo que le iba a traer? No tengo pena don Pedro, yo le voy a ayudar a traer. Ahí sí va. Ahí sí va, don Pedro. Don Pedro, pero usted dice que se los trajo y no se los da en la mano. Ay, pero la Catalina no era para Tomás, usted dijo. Sí, déselos en la mano a ella. Déselos en la mano, don Pedro. Porque don Pedro ahorita ya mira enojada doña Catalina, ya se hace para atrás. Don Pedro. Ya se asusto ya. Déselos en la mano. ¿Dónde lo recibe? Pero bien que allá se andaba diciendo que se iba, se quería quedar de nuevo. Pero ya de ahí como no lo íbamos a ver. Hasta dijo que se quería casar con Dairi. Pues que se casa. ¿Se lo va a regalar? ¿Le voy a regalar? Para casar a los maporeados. Hay que estar de acuerdo los dos. Estoy de acuerdo que se casen. Ya no lo quiere. Ya no lo quiere. Ya no lo quiere. Es que ella tiene otro. Que se vaya con él. 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 Yo al menos no le he dicho a él sí, don Pedro. Fíjese que yo lo quiero. Es que es él. Él es el necio siempre. Ajá. Él es el que... ¿Querés? Comas en su mango, hombre. No, no lo voy a comer. Que lo comen ustedes entre dos. No, es que yo lo quiero. A ver, no quiero tu mango. Se lo van a zumbar. No, así a ver, mire. Mi amor, aquí están tus mangos. Abrácelo. Tienes que contentarla porque ven. Eso tiembla, ¿no? Sí. No va a empezar a temblar así bien. Dígale mi amor. Mi amor, tenés tu mango. Yo no quiero mango. ¿Puedes ir con tu mango? Ay, por eso. Yo quiero. Yo lo voy a pedir. Ahí con ellos, los tres, aquí cuatro. Ellos no tienen. Si no tienen, pero que me compran. Igual. Ay, tu bolsa. Ajá, sí. Usted no necesita mango para ver. O sea, doña Tatiana, que usted quería ir. No quería que él fuera a poner un pie allá en mi casa. No. Yo no quería poner pie yo. No. Usted quería ir, menos que fuera él. Ay. No, gracias. Hijo la madre. Pues que el otro más grande, tal vez. Tal vez uno grande, ¿qué? Don Pedro, péleselo y le eches en la boca. Y ve que nosotros solo venimos y nos fuimos. Sí. Solo más que todos los dos iban. Ajá. Sí, es que ella se enojó porque... Ella quería ir por eso. Ella piensa pues que ustedes como que trance tenían con Don Pedro y se lo llevó a escondidos. Por eso que ella se enojó pues. Ya le entró celos ahora. ¿Cómo va a pensar doña Catarina eso? Yo respeto a Don Pedro. Él puede decir un montón de cosas, pero nada de serio. Sí. Pero como ella era la mujer, también lo va a pelear. O sea, como sea. Vencía. Está fallando Don Pedro. ¿Por qué no se llevan a Catarina o usted también? Vámosle. La hubiera ido a jalar y se la hubiera llevado. No. Ah, no. Que acá va a pelear. Jajaja. Con buena casaca. Si uno no se va a pelear. Jajaja. Ya está lista ahí, ahí también. Me trataría más fácil usted. Que cree que... Tiene que convencerla a ver. Que es fácil Tomás. Veo que un mago quedó calladito. Es cierto. Como uno. Y estaba hablando que él se vendía. Ahora que sí. Ahora él es el vendido. ¿Ya vendí? Ajá. Ya ve como le dijo a usted que él se vendía por un mago. Yo voy a... Sí, él se fue porque se quería vender por un mango. Si algo así. Aunque no sé qué. No va a decir nada, dice. Pero... Y él se vendió ya por un mango ahora. Está bien chupada en la pepa. ¿Chupada en la pepa? Bien chupada en la pepa. Ahí va que no tiene pelo. Si no lo chupa. Jajaja. Jajaja. Pues sí. Ahora que va a hacer con mi tía. Ajá. Jajaja. 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 Entra doña Caza. ¿Va a ir a traer sus mangos usted a la casa o ya no va a ir? Sí. Yo si lo voy a traer y voy a comer. Para él no. Ah. Medio vez que usted lo mandó a traer. Pero como hace solo usted los mangos. Me dijo usted que usted va a ir a traer mi hijo. Y ya don Pedro lo llevó. Bueno. Fue muy chica don Pedro. Sí, yo para bajarle la llevaba. Ahora tiene que acompañar a comerse todos los mangos a un pedro. Porque doña Catarina no quiere. No, pero la va a consentir. No se enojo doña Catarina hombre. Si no va a hacer nada malo él. Que casaquear otra vez. Sí. Pero le trajo mangos. Y no todos nosotros andábamos por doña Catarina. Sí. No fueron solo ellos dos solitos. Pues sí. Pues sí. Si hubiera algo que decirle nosotros le decimos. Pues sí. Y don Pedro le trajo suyo. Para decirle sal y se mire tomar. Pasele otro mango para que no hable. Como ya se le está terminando. Es que ya ve que ya se le está terminando. Por eso que. Está hablando ahora. Ya con la boca llena no puede hablar. Ya puedo hablar un poquito. Siga comiendo mejor. Lo guarda por un lado. Don Pedro. Pero ahora que ya le falló a su esposa. Pídale una disculpa. Disculpe. No. No la lleve. Dígale pues. Todo tiene. Disculpe. No. No. No quiero. Andate con la. Andate con la. Yo me lo llevo. Pero solo trae el mango. No me lo van a querer llevar de verdad para la casa. No. Se le queda viendo en pedo. A ver si se lo va a llevar. Si la otra vez sí quería irse conmigo o no. La otra vez. Tal vez sí era cierto. Que sí se quería ir con ella. Se quería juntar. Ahorita también. La otra vez se quedó allá. Pero Doña Catarina lo fue a traer. Ahorita dice que sí se quería casar allí. Entonces porque Doña Catarina me dice. Llévatelo. Si ya ahí. Allá donde ve que se va a quedar allá. Lo va a traer. No. Ya no lo voy a ir a traer. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Una vez se queda allá. Ya. Ya. Estaba bien enterazada con sus mangos y ella. No. Solo por palos de mangos. Solo por palos de mangos. Entonces. Ya se van a terminar. Ya se van a terminar. Ya se van a acabar. Es lo bueno de allí regresa. Si ya no hay muchos. Hay poquitos. Ya. Y si Don Pedro quiere regresar con usted. Todavía lo acepta ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Y si le saliera algo otro a usted ahí. Se juntaría con él o. No. Qué cara me ves. Para que voy a juntar con otro. Ella sí es sincera. Ella sí es mujer buena. Ella respeta a los maridos. Y respeto. Pero Don Pedro como que tal vez falló por eso. Si hombre es una mala verdad. Don Pedro aquí vivían amichado. Y allá un montón de cosas que estaba diciendo. Todo lo que estaba diciendo. Ajá. Que se quería gastar. Y que se quería quedar. Que no sé qué. Ya se va a recibir mi manga. Dije con usted. Va esta vez. Pero al menos no intentó. Ya lo que hizo allá. Vaya. Usted sabía desde un principio. Ya va a recibir el manga. Pues lo voy a llevar. Lo voy a llevar. Lo voy a llevar. Es cierto. Qué estás pensando ahora que no recibe. Qué estás pensando ahora que no recibe. Qué estás pensando ahora que no recibe. No lo iba a recibir. Porque dice que se molestó. Porque solo ustedes fueron. Ella quería ir también. Pero no pasó nada. Doña Catarina. Usted también no se ponga a pensar cosas así. Están pensando ahí. Qué van a hacer. No pasó nada Don Pedro. No pasó nada entre ahí. Usted verdad. Escríquela a ella. Porque mira está bien enojada. Asustado Don Pedro ahí. Ahora se van a comer los mangos a ustedes. Sí. En paches de puro mango. Sí. Sí. No se va a hacer pues. No. Ya no recibe qué va a hacer. Pues sí. Yo leí a la magdalena. Yo qué sé. A Lucilio. A Tomy. Ajá. Quien sé. A Tomy. No. Si Tomy no come. A Tomy. A Tomy. Ya se terminó otro. Ya fue. Ya quiere otro. Hay más por ahí. ¿Nada a comer mango o beña Cata? No. ¿No tiene hambre tía? No. No. ¿Qué hambre? Ya se llenó ya con tanto enojo. Sí. Ya. Ya. No le va a hacer mal enojarse hombre. Tranquilícese porque no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tomo a que sea en la tarde vaya a traer mango. Y si se come estos días y ya en la tardecita pues. La viene a traer aire. ¿Comelo? ¿Cómo vas a traer con él? No. Porque yo comía ya. Yo ya venía bien lleno ya. Por tanto. Sentarte allí con él del camino. ¿Vas a comer? No. Ya se encabronó la tía ya. Prisa le da. Don Pedro. Mire que usted está bien enojado. Es cierto. A Lucina no se le ocurrió llegar a la tía también. ¿Por qué? Lucina. Como solo me llamaron. ¿Vieron costa y lo trajo? Porque él también quería conocer la cama. Vamos conmigo. Me dijeron bueno. Ni se acordaron. No. ¿Y la tía? ¿Qué pasó con la tía? Como no estaba aquí me dijeron vamos ahorita vamos a venir. Yo me fui pues. Él está llorando hasta allá. No llore tía. No. Va a conseguir otro mejor que Don Pedro. No voy a decir que estoy bueno. Siempre estoy triste con los donitos. Siempre estoy preocupada por él. No voy a decir que no. Sí. Él fue bueno conmigo. No fue un malo conmigo. Es cierto. Sí. Sí. No es un malo. Sí. No es así.